Bueno, aquí lo que les voy a explicar es a enseñar a un caballo a romper de frente con uno montado. Entonces lo que hay que hacer es que él pare y cuando pare, meta la cabeza. Y al mismo tiempo que él mete la cabeza, sacarlo caminando con la cabeza metida sin aflojarle la rienda. ¿Cómo hago esto? Esto lo hago ayudándole con las piernas. Entonces, es la pena de estar aprendiendo a hacer esto. Entonces, yo lo estoy arriando con las piernas y al mismo tiempo lo sostengo de la rienda para que él meta la cabeza. Eso. Entonces lo voy a parar, lo paro y cuando él para con la cabeza metida, lo ablojo suavemente. Para arrancarlo, para sacarlo hacia adelante, rompiendo de frente, le sostengo la cabeza, que meta la cabeza y le cierro las piernas para que él salga. Entonces con la pierna lo estoy ayudando, vean. Con la pierna, eso. Lo ayudo con las piernas, eso. Yo lo arreo con las piernas sin aflojarle la rienda, vean. Le sostengo la rienda y le ayudo con la pierna. Le sostengo la rienda y le ayudo con la pierna. Él todavía no sabe bien si no sale de una. Eso, vean. Entonces cuando él sale para adelante, le aflojo la rienda un poquito para que él avance hacia adelante, vean. Cuando él avanza, abro las piernas. No, no le estoy haciendo presión. Para parar, lo paro con la mera rienda, vean. Eso. A ver, nomás meto la cabeza, suelto la rienda. Vuelvo y hago lo mismo, vean. Llamo la cabeza y lo impulso con la pierna hacia adelante. Le meto las dos piernas mías, le hago presión suavecito para que él avance hacia adelante con la rienda tenida. Si no quiere, me ayudo yo girándolo hacia los lados. Eso, vean. Por eso es que uno los quiebra, los flexiona pues la cabeza. Va a poder uno llamarlo a los lados suavecito. Lo que estoy haciendo lo hago con las manos muy suaves, muy suaves. No le meto nada de fuerza a las manos para no lastimarle la boca. Vuelvo y lo paro. Siempre que lo paro, abro las piernas. Y cuando él se relaja y mete la cabeza, le aflojo la rienda. Otra vez vamos a repetirlo. Lo va a sacar hacia adelante. Entonces, llamo la rienda, cierro las piernas y lo saco hacia adelante. Todo esto se hace primero caminando. Caminando, o como dicen los puertorriqueños, en frío. Que lo haga relajado. Ahí va. Vuelvo y lo paro. Entonces, abro las piernas, lo sostengo. Cuando se relaje. Cuando se relaje. Espero un momentico que se relaje. Aflojo, vean. No es de fuerza, vean. Entonces, mire, que yo lo llamo y él mete la cabeza. Dice, cuando yo lo aflojo. Vean, ahí lo sostengo un momentico. Y lo aflojo. Eso, vean. Aquí se ve la fuerza que yo le hago, vean. Vean, la fuerza que le hago, vean. Con los meros dedos nomás. Lo sostengo con los deditos. Dejo que él piense, vean. Que él meta la cabecita. Y cuando él mete la cabecita. Aflojo, vean. Yo espero. Ahí echo para atrás. Yo no lo aflojo. Lo sostengo. Lo sostengo. Que me relaje. Vean. Sube la cabeza. Yo lo sostengo. Con los meros dedos, mire. Para que él aprenda. Esto no es de fuerza. Con los meros dedos. Con los meros dedos. A nomás se me... A nomás mete la cabecita bien. Eso, vean. Aflojo, vean. Entonces, ya él se va relajando, vean. Lo que hace él con la boca. Es saborear el fresco. Vean lo mismo, vean. Lo llamo. Y suelto, vean. Llamo. Sostengo un momentico. Para que él rompa. Para que él meta la cabeza. Un momentico. Eso. Y vuelvo ya aflojo, vean. Si ven. Vean con los dedos. Como lo hago yo, vean. Llamo. Él metió la cabecita un momentico. Y solté. ¿Qué tiene que hacer él? Meter el mero piquito. La mera cabecita, vean. Lo sostengo suavecito. Eso. Y vuelvo ya aflojo. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de que él aprenda a buscar el descanso al freno. Entonces, él va a aprender que si él mete la cabecita un poquitico, ya no va a sentir presión en la boca. Y que si él sube la cabecita un poquito, va a sentir presión. Porque yo lo estoy sosteniendo. Entonces, esta es la presión que yo le hago a él. Que es la que a él de pronto le duele un poquito. Entonces, él para liberarse de esa presión, hace lo que yo le estoy enseñando. Que es meter la cabeza un poquitico adentro. Entonces, lo sostengo, vean. Y ahí sí, vean. Mete la cabeza un poquitico adentro. Otra vez, vean. Le meto presión con los dedos. Metió la cabecita. Y vuelvo y lo suelto. Entonces, ya lo va a romper hacia adelante. ¿Cómo? Lo sostengo. Y lo echo para adelante con las piernas mías, vean. Con las piernas. Con las piernas. Entonces, ya él está avanzando con las piernas y con la rienda tenidita, pero un poquitico. ¿Sí pilla? Cuando ya yo veo que él está avanzando con confianza, relajado. Entonces, yo le ablojo la rienda, vean. Al ablojarle la rienda, ya él suelta más el paso hacia adelante. ¿Con qué le hago esto? Con el fin de que él aprenda a meter la cabecita. Lo paro. Lo sostengo para que meta la cabecita. A nomás sienta que la metió. Vean. A nomás sienta que la metió, le suelto. Eso. Ahí sentí que la metió un poquitico, entonces lo solté. Vean. Eso, vean. Voy a verlo y le hago esto, vean. Ahí donde está él siente el descanso en la boca. Por eso saborea con la lengua. Voy a verlo y lo sostengo. Lo sostengo. Voy a verlo y lo aflojo. Vuelvo y lo sostengo. Lo sostengo. Voy a verlo y lo aflojo, vean. ¿Por qué lo afloje ahí? Porque sentí que él buscó el descanso. Entonces, es que él aprenda la idea. Entonces, mire, lo sostengo y le meto las piernitas para echárselo para adelante. Lo arreo con mis piernas, vean. Las piernas, vean. Yo las cierro atrás. Las mando atrás para que él ande para adelante. Y cuando él ande para adelante, se las abro, vean. Cuando me hace caso, se las abro. Abro las piernas. Voy a cerrar las piernas, vean. Ahí las estoy cerrando. Las abro, vean. Las cierro. Las abro. Lo paro. Mete la cabeza. No me meto la cabeza. Le suelto la presión de la rienda. Eso, vean. Le suelto la presión. Ahora vamos a hacerlo ya prendidito, pues, un poquito. ¿Ves? Le meto la presión, sale caminando y le hago bollita. Eso. Ahí sí, vean. Cuando él está trabajando, yo le quito la presión de las piernas. Lo llevo con las piernas abiertas. Las riendas las llevo sosteniditas nomás. Sostenidas. Abro un poquitico, él se me va más desplazado. La sostengo un poquitico, él se me va un poquitico más reunido, vean. Voy a volquearlo. Entonces, aflojo un poquito, él se me va más desplazadito. Retengo un poquito, él ya se me va más reunido, vean. Lo voy a plantar para que meta la cabeza y rompa. Lo planto. Espero a que él meta la cabecita. Eso, y aflojo, vean. Lo plantar para que meta la cabecita. Esco龍. Lo evangelho puede ayudar. La cabecita es una caída. Lo que tú, الإüzelte, lo son realmente vamos. Lo comentar la cabecita. Lo escárrenos de 기� никаких. No se va menos servir. Lo que va a tener igual a hombres y que es un pide. Lo que va a tener igual a hombres. esto va a tener igual a hombres de personas con las樓as jesuitas. Lo que viene al piú, ¿Qué pasa, viejo? No, pues le quito eso, mi hija No, pues le quito eso No, pues Eso Eso Mera espuma Mera baba Nada de sangre Es un frenito muy Es un frenito muy ¿Cómo se dice? Es un freno oxidado Y con buenos saboreadores Un saboreador Y este otro saboreador que Que les gusta mucho Para que no se saquen la lengua Es una patica que Que es un poquito Larguita Y siempre es un poquito pues Digamos Es un freno que no es tan suave Pero si la mano del montador Es una mano que es suave Es una mano que es delicada No hay forma de que lastime la boca del caballo Pero si la mano del montador Es una mano brusca Una mano con mucha fuerza Cualquier freno Por muy pequeño O grande que sea Le va a lastimar la boca del caballo Entonces por eso Vamos a mirar acá la boca Le cuemos la lengüita Para que ustedes vean Eso Ahí se ve que No está Lastimado para nada No está ¡Gracias!